Bienvenidos una vez más al aula de la Sultana Deportiva. El tema que estamos por ver fue una sugerencia que nos hicieron en redes sociales y se trata de la factorización con término común y binomio conjugado. Primeramente, ¿qué es factorizar? Es pasar de sumas, restas o combinado sumas y restas de términos a multiplicaciones. ¿Cuáles son los dos tipos de factorización más comúnmente usados en los exámenes? El primero con término común, por ejemplo, x más 2 por x más 4. ¿Quién es el término común? La letra que se repite en los dos pares de paréntesis, en este caso la x. Vamos ahora con factorización con binomio conjugado, por ejemplo, x más 5 por x menos 5. En este caso, en los dos pares de paréntesis, verás exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Si usas primero el signo positivo o el negativo es completamente indiferente, mientras sean los mismos términos con signos contrarios. ¿Qué expresión se factoriza con binomio conjugado? Siempre será una expresión de dos términos, una letra al cuadrado positiva y un número negativo con raíz cuadrada exacta. Vamos a realizar estos tres ejemplos paso a paso. El primero, x cuadrada menos 25. Primer paso. Abrir dos pares de paréntesis. Segundo paso. Colocar la letra sin exponente en cada paréntesis. Tercer paso. Sacar la raíz cuadrada del número que nos estén dando. En este caso 25 su raíz es 5. Número que colocaremos en cada uno de los paréntesis. Finalmente, ponemos en el orden que queramos el signo más y menos en cada uno de los paréntesis. El resultado x más 5 por x menos 5 me factoriza x cuadrada menos 25. Hagamos el segundo ejemplo. Y al cuadrado menos 121. Iniciamos. Primero, ponemos dos pares de paréntesis. Segundo paso. Colocar la letra sin el exponente en cada paréntesis. En este caso, y e y. Tercer paso. Sacamos la raíz cuadrada del número que nos estén dando. 121 su raíz cuadrada es 11. Número que vamos a poner en cada uno de los paréntesis. Y cerramos poniendo en el orden que queramos signo más y menos. En este caso yo puse primero el menos y después el más. Y menos 11 por y más 11 me factorizan y cuadrada menos 121. Y por último, el tercer ejemplo. x cuadrada menos 400. primer paso. Abrir dos pares de paréntesis. Segundo paso. Colocar la letra sin exponente en cada uno de los paréntesis. Tercer paso. Sacar raíz cuadrada del número que me ofrezcan. En este caso 400 su raíz cuadrada es 20. Y finalizo colocando signo más y menos en cada uno de los paréntesis. x más 20 por x menos 20 me factorizan x cuadrada menos 400. Factorizar términos con binomios de término común es un poco más complicado por lo que requerirá que practiques más. Consta de tres términos. Este tipo de expresiones. Una letra al cuadrado. Un número positivo o negativo con letra. Y un número positivo o negativo solo. Este tipo de términos pueden presentar las variaciones que ves en pantalla. La primera expresión es toda positiva. La segunda expresión está combinada con positivo y negativo. Tal como la cuarta. Y la tercera expresión es toda negativa. Hagamos un par de ejemplos. Paso uno. Siempre va a ser abrir dos pares de paréntesis. Paso número dos. Colocar la letra que nos ofrezcan sin exponente en cada paréntesis. Paso tres. Aquí se viene un poquito lo complicado. Tengo que conseguir un par de números que multiplicados me den más dos. Como lo indica el término de la derecha. Y que esos mismos dos números sumados me den más tres. Como lo indica el término que está en el centro. dos y uno multiplicados me darían el dos de la derecha. Pero tengo que ver qué signos tengo que agregarles para que me cumplan lo que dice tanto el término de la derecha más dos como el término del centro más tres. Por lo tanto, tengo que agregarle positivo al dos y positivo al uno. Y ya reviso con la expresión que me están dando. Más dos por más uno si me entrega el más dos de la derecha. Y más dos más uno me entregan el más tres que está en el centro. Por lo tanto, x más dos por x más uno me factorizan x cuadrada más tres x más dos. ¿Cómo sé que es un binomio de término común? Porque ambos están compartiendo la x en cada paréntesis. Y ya por último, vamos con un segundo ejemplo. El paso uno siempre abrir dos pares de paréntesis. El paso dos, colocar la letra que nos ofrezcan sin exponente en cada paréntesis. En este caso x y x. Paso tres, de nuevo el complicado. Ocupo un par de números que multiplicados me den menos ocho, que es el término del centro. Probemos con cuatro y dos. Multiplicados me darían ocho. Ahora me falta averiguar qué signos llevarán cada uno. Menos cuatro por más dos. Signos opuestos multiplicados me dan menos y su resultado es ocho. Menos cuatro y más dos. Sumados me darían menos dos, que cumple el término del centro. Por lo tanto, x menos cuatro por x más dos me factorizan x al cuadrado menos dos x menos ocho. Esperamos que este video haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima. No sin antes decirte que si tienes dudas las escribas en la caja de los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!